Hay algo que en el fútbol, igual que en la empresa, en todo equipo de trabajo, desde mi punto de vista es fundamental. Hay muchas cosas muy importantes, pero para mí esto que voy a deciros ahora es fundamental. Hablemos del feedback, hablemos de esa información en modo de pedir algo, de pedir algo, de ofrecer algo que tienen unas personas con una responsabilidad determinada hacia otras. Pongo el ejemplo. Si vamos en un club de fútbol, por ejemplo, por escalones, tendríamos la propiedad del club, tendríamos la dirección general del club, tendríamos la dirección deportiva del club, tendríamos todo lo que depende de la dirección deportiva a nivel de departamentos que interfieren en el buen rendimiento que luego posteriormente va a tener el entrenador del equipo con su cuerpo técnico, para terminar en la realidad luego del fútbol que está en el terreno del juego. Una realidad defendida, diríamos, representada por esos 11 futbolistas que son elegidos por ese entrenador y que, vuelvo a repetir, representan todos los objetivos, representan todo el trabajo que viene desde el primer escalón, desde la propiedad, ¿verdad? Entonces, ese feedback que yo comento de que para mí es importantísimo debe de ser bidireccional. Es muy importante que la propiedad piense en lo que necesita la dirección general y cómo exigirle también a la dirección general. Que la propiedad tenga en su cabeza aquellas cosas que puede necesitar la dirección general para luego saber cómo exigirle a la dirección general. Yo creo que es algo muy importante para que la dirección general, en este caso, su trabajo pues lo realice en un clima favorecedor de encontrar el éxito con más facilidad. Si luego esto mismo ocurre de la dirección general a la dirección deportiva, si la dirección general piensa qué es lo que está sintiendo la dirección deportiva para saber qué es lo que necesita, cómo yo puedo ayudar a la dirección deportiva y cómo exigirle y cómo exigirle a la dirección deportiva, va a ocurrir lo mismo que de la propiedad a la dirección general. Va a haber un sentimiento de empatía, va a haber un sentimiento de adelantarnos a cosas, de facilitar cosas que van a hacer que el clima de trabajo sea muy bueno. Así iríamos hasta el último escalón, es decir, de la dirección deportiva al entrenador, hay que ponerse, como yo digo, el director deportivo tiene que ponerse el chándal muchas veces de entrenador, hablo en plan metafórico, para entender qué puede estar sintiendo, qué puede necesitar, cómo yo puedo facilitar pues cosas que hagan que el trabajo de ese director deportivo sea mejor y de toda la gente que evidentemente trabaja en torno al director deportivo, ¿de acuerdo? Si a su vez el director deportivo es de igual manera empático con el entrenador, se adelanta aquellas cosas que puede necesitar el entrenador, facilitándole el trabajo al entrenador y también sabiendo cómo exigir al entrenador, de esta manera posiblemente llegue también en el último escalón ya, que el entrenador sea también empático con sus jugadores, se adelante a las necesidades de sus jugadores, todo lo que haga lo haga a medida para sus jugadores, para que el rendimiento de los jugadores puedan generar lo que el entrenador va a exigirle a los jugadores. Al final todo el mundo debe de intentar ayudar, pero también evidentemente por la responsabilidad que tiene, pues debe de exigir, pero esto no es solamente en esta dirección diríamos descendente, el feedback no es solamente descendente, sino que también es ascendente, ¿no? Pasa que bueno, pues cambia en pequeños matices, el jugador evidentemente pues debe de sentir dentro de él la responsabilidad que tiene el entrenador, la responsabilidad que tiene el entrenador para de esta manera no dejar de hacer cosas que evidentemente el equipo necesita y quien es responsable de lo que el equipo está trasladando en el terreno de juego, en la competición, pues no deja de ser otra persona que el entrenador, a su vez el entrenador pues ha de ser consciente pues de todas las responsabilidades que tiene el director deportivo, ¿no? Entre otras, pues esa comunicación directa que tiene pues con la parte más alta de del club, hablemos de dirección general o de propiedad, ¿verdad? Bueno, pues fijaros que este feedback, este intercambio, estas ayudas constantes basadas en la empatía, en todo este escalón de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, cuando en un club esto se da, lo más normal es que luego lo que trasciende para bien y para mal en esto del fútbol que no sale de otro lado que del 105 por 68 108 por 70, lo que trasciende de ahí, que todo emana de los futbolistas, es mucho más probable de que ocurran cosas buenas que no de que sea una especie de lotería o de tirar los dados a ver qué número sale, ¿no? Por eso digo que el feedback lleno de empatía se ha vuelto importantísimo. Un abrazo compañeros.